En el segundo grito, ya que la chula es su gran lugar Ella se llama, dame, vamos, dame, vamos Ay, 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 por Basta, pa' que te desplazar Porque la madre se pone la muerte de casa, mujer Alguien que me sabía no me me soporta, digla, cari Ella me sabía no me de Si no te da más, porque vuelves a mi casa Con tu carita de tata, como te amas Y me dice, ¿qué te da? ¿A quién que te contigo? ah ¡Gracias!